No te vayas más Las horas sin luz para maltratar la felicidad con la ingratitud No te vayas más No te vayas más Que te ofreceré perlas de un país, de un cielo tan gris que no tiene mar Y recorreré de un otro confín por cubrirte a ti de oro y sensatez Y te haré un lugar donde no habrá ley, donde no habrá rey, donde descansar No me dejes más 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 No viste en abril Las flores crecer La vida crecer En ceniza gris Lo mismo tú y yo Seremos volcán Que renacerá Desde el interior Y al amanecer Y al amanecer Y al amanecer No viste quizás El cielo y el mar Volver a nacer No me dejes más No me dejes más No me dejes más No me dejes más Y te miraré, te iré bailar, cantar y soñar Tú déjame ser esa sombra que te acompañará Como un perro fiel Tú déjame ser como un duende que es su amigo fiel No me dejes más